Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Mary, vamos! Es terrible lo que le pasó a Karina Jelinek. ¿Qué le pasó? Tuvo que dejar Punta del Este. No, eso es terrible. Todos somos Karina. Hoy todos somos Karina. Tuvo que dejar Punta del Este porque está caro Punta del Este. Entonces, dice, no me puedo pasar un mes en Punta del Este como hacía siempre. Así que se fue a Mar del Plata, chicos. Y sí, si no queda otra. ¿Qué va a ser? Qué raro. Qué duro golpe para todos, ¿no? Tremendo. A veces te da ganas de no seguir. Y sí, pobre Karina. Y la canasta básica de Jelinek es así. ¿De qué vive Karina? ¿De qué labura? No sé. Pues yo tengo tres laburos y te digo la verdad, no llego. ¿No llegas a la canasta de Jelinek? No, es influencer, Rolo. Cobra por presencias. Hasta donde yo sé, cobra por presencias. ¿Ah, sí? Trabajo que vos podrías hacer si quisieras y te resistes. Es verdad, Rolo. Porque sos un vago en el fondo. No querés ir a... Basta de tus indirectas, Mary. Dios mío. Por presencias y por ausencias, Rolo. Cuestión que... Claro, cobra por no ir. Cuestión que... Bueno, vieron que siempre es noticia Karina Jelinek en este momento porque está con su novia Flor Parice. Qué hermosa. Sí, pero tuvieron un problema porque... ¿Qué pasó? Flor Parice la vio chapándose a un hombre adelante de sus propias narices. ¿Que es bisexual? Karina Jelinek. Sí, desde siempre. ¿Que andaba con un tipo? No, no andaba con un tipo. Se besó con un tipo. Debería andar... ¿Cómo se va degenerando todo? No, no, no. Se besaron. No, no. No sé si pasó algo más, pero... Sí, siempre fue... Pa, históricamente se supo. ¿Cómo yo? Bisexual. Sí. ¿Algo la vuelo dos veces al año? Ay, pobre boy. Bueno, resulta que en el programa A la Tarde contaron, contó Luis Ventura, un hecho que había pasado hace un tiempo en el Hotel Faena cuando Karina Jelinek pasó una velada con Luis Miguel y se pudrió todo. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Bueno, porque, no sé, parece que había muchos estímulos. Y bueno, fue Karina Jelinek con otra... con otros tres señores, otros mexicanos. Ajá. Se ve que fueron a charlar de política o algo así, ¿no? Porque se usa eso, ¿no? Que cuando viene un artista, así traen alguna... Llaman, sí, generalmente... Llaman a alguna señorita, modelo, modelo... Esto es así. Hay un representante que llama a distintas señoritas para ir a comer con el artista. Claro, para contarle cómo está el país y demás. En esa mesa, el artista mira, evalúa, analiza, dice, me gusta la morocha. No me queme. Entonces, entre todas esas señoritas que pueden ser entre siete y doce. ¿Un equipo de fútbol? Sí. El señor agarra y se la lleva a la habitación para conocerse mejor. Ajá. ¿Elige a una? Claro, para charlar en un lugar más tranquilo, como dicen ustedes. ¿Elige a una sola? No, de todas, elige a... Generalmente, sí. Bueno, la noche... ¿Cómo fue la noche de pasión? ¿Cómo fue la aventura? La noche que internan a Luis Miguel en el Faena, la que arma la velada fue Karina. No Karina Mileis, sino Karina Jelinek, dice. Que llegó con tres modelos al quinto piso, que es donde hay todo tipo de juegos. Juegos que sentí. Y ajedrez, ludo, damas, esas cosas, ¿no? Ahí. Y de tan cielo. Hay pelotero. Ludo más que... ¿Qué jugaban a las cartas? Dice que hubo secuelas graves, que fue la última visita donde Luis Miguel fue llevado en ambulancia. Que nunca más pudo actuar en la Argentina en ese momento, ¿no? Dice que, bueno, que surgió todo en esa habitación del Faena, que no es nuevo, que fue publicado ya. Y, bueno, a raíz de eso, hasta se llegó a inundar el quinto piso. Yo me imagino, sí, que el agua corría por las escaleras. Yo me imagino que se deben haber olvidado una canilla abierta o la bañera, algo así, se inundó todo, ¿no? Acá me manda, me está mandando Alfa, el señor Alfa, una foto de él con Karina Jelinek. Divina. Alfa. Bien, Alfa, ¿eh? Alfa está punta de él. No. No, no. ¿A quién le decís eso? Alfa está punta. Es tremendo. Bueno, pero Karina se va. Así que, lamentablemente, sí. Tuvo que bajar su nivel e ir a Mar del Plata. Bueno, otro lío, chicos, tenemos entre Moria, Kazan y Pampita. ¿Otra o más? Sí, después de que se habían cruzado fuerte, que se dijeron buchona una a la otra, por el puntaje que le ponían a los bailarines, ¿no? Correcto. Ahora parece que hubo otro cruce y quedaron con cierto resentimiento porque le dijo Pampita a Moria, yo soy más señora que vos. Estaban ahí debatiendo quién era más señora que la otra y bueno, Moria lanzó una frase letal que vos la debés haber escuchado, le dijo Moria sobre Pampita, ella tendrá olor a pañal, pero yo tengo olor a sexo, dijo Moria. Impresionante. Hace rato que no sabemos quién es. Qué olor. Qué de la vida de Galmarín y Moria Kazan. No, pero no sé qué sexo deben tener. ¿Quién fue eliminado, Lean, en esta gal? Maxi de la Cruz. Maxi de la Cruz perdió en el teléfono con el Conejo, con Alexis el Cone, que sigue en carrera y quedó afuera el humorista uruguayo. Y Pampita está de vacaciones ahora, está recién reemplazada en el jurado por la señorita Viña. Flor Viña. Flor Viña, bueno. Y Alfa dice que se va a Mar del Plata a Karina Yerinega porque él, Alfa, también va a Mar del Plata. Qué grande Alfa, ¿eh? Arrasa la marca. Exactamente. Bueno, chicos, a la que le está yendo bárbaro. ¿A quién? Yo ayer esto lo conté en encendidos, pero lo voy a recordar. Por si alguien está interesado en este negocio, Mónica Farro logró comprarse una casa en dos años, ahorrando dólares. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué trabajo? No, 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 no es OnlyFans, es otra marca, pero es el mismo tipo de trabajo. Diva Play. Diva Play. Diva Play. Diva Play. Ahí también hay, ¿eh? Está la tarjeta. Vamos a chequear la información. No, guarda que tenés. Sí. Hay una de Mónica Farro, 90 dólares que cobran. Bueno, Rolo, vos me seguís spoileando a las noticias y yo voy a contar el final de tus chistes, ¿eh? No, no, no. No, Mariana. El próximo chiste que cuentes te lo spoileo. Bueno, en dos años, cobrando en dólares, Mónica Farro recaudó el dinero suficiente para comprarse una casa. ¿Cómo le habrá ido? Dice que empezó por fotos de ella, fotos hot en Diva Play, que hay otras fotos que se sacó con su marido y que las fotos cobran 15 dólares. Se cobran 15 dólares. 15 dólares la foto. La foto. Pero el video en el que está ella sola y en ese remarcar sola, hay que ver qué es lo que hace, son las que valen 90 dólares. Y parece que la gente compra, de manera que se ha comprado un departamento, así que para que vean que se puede. Se puede. Acá, a cultura del trabajo. Exactamente. Ha comprado un ladrillo, Willy. No, no. Igual dice que... ¿A cuánto el ladrillo, Willy? Estamos viendo. Acá lo venden en 100 tokens, que no sé cuánto equivale. Ajá. Acá dice 100 tokens, clic, para sacar el candadito. Para ver la... Y no tenemos la tarjeta del doctor Yessi, la tarjeta de crédito. Quédate con nosotros. Bueno, chicos, vamos a ganar al hermano un toquecito. Lo extrañamos a Yessi en estos momentos. Furia de gran hermano. La tiene en él, la de pelo cortito, el alito en la nariz. La real no tiene pelo. Toda tatuada. Está rapada, pero tiene su corazón, ¿eh? ¿Ah, sí? Y parece que está enamorada de Lisandro. ¿Todos se enamoran de Lisandro? ¿Sí? ¿Te acuerdas que la señora mayor esa se había enamorado de Lisandro? Y bueno, porque Lisandro... Mirá, mirá el lomo que tiene. Estamos mirando en YouTube. ¡Facha! Mirá la facha que tiene Lisandro. Ese cuello, esos músculos que trabajan. ¡Basta, por Dios, Mary! Bueno, y pidió consejos para conquistarlo. Pidió ahí en gran hermano. Y le dijeron que tiene que intentar empezando ser amiga. ¿Ah, sí? Claro, que primero se haga la amiga. Porque ella también lo tocó en un momento. Él estaba tirado... ¿Lo tocó? ¿Qué le tocó? No, no, le hizo masajes. Le hizo masajes. Así se empieza. Es un buen comienzo. Yo fui a una casa de masajes y a mí una vez me hicieron masajes. No te puedo creer. Es una estafa eso. ¿La casa de masajes? Ah, bueno. Es una desilusión. Fue con final feliz, ¿eh? ¿Sí? Sí, la mina no me quiso cobrar. ¡Ay, por Dios! ¡Qué susto! Bueno, chicos, y la otra es que Marcelo Polino reveló su lado más extraño. ¿Qué dice Polino? ¿Qué pasó con Polino? ¿Qué pasó con Polino? Que nosotros lo conocíamos porque es compañero nuestro y hemos trabajado muchos años con él. Divino. Dio una nota al aire libre a paparazzi y dicen que fue un hecho sin precedentes porque Polino no tiene ningún contacto con la naturaleza. Como nuestro compañero Jorge Lanata, que tampoco no le gusta. Quiere que asfalte en el campo. Sí, sí, más o menos. Quiere de Tres Arroyos. Exacto. Menos mal. Polino dice que él se la pasa adentro del hotel cuando va al teatro, del teatro al hotel y del hotel al teatro. No de la playa nunca. No, no, no toma sol. Muy blanco. Sus vacaciones son generalmente en París y se alquila en un departamento y se mete ahí y va. Lo máximo que hace es ir a comprar telas para armar su vestuario del año. ¡Qué divino! Así que, así que bueno, nada, no tiene contacto con la naturaleza. Y con esto, y siendo ya las 8 y 31, y porque veo que no les interesa mucho. ¿Cómo que no, Mery? Les digo una cosa, lo extraño a Feynman, ¿eh? No, no, Mery. Que siendo que no conoce a nadie de la farándula, que le tengo que andar preguntando todo, me rema más el Resumen Blue. No, Mery. ¿No te lo remamos nosotros? Estamos checando. No, no. Usted es lo único que hace. 6.000 personas en YouTube deseando que continúes con el Resumen Blue. Ustedes lo único que hacen es mirar Divas Play y a ver si ven alguna chica de nudo. Siempre el ausente es más importante que el que está. Es como el jugador que, ¿viste? El que no juega. Sí. Muchacho. Eduardo, vuelve porque el Resumen Blue sin voz no tiene sentido. Que vuelva la tarjeta de 10 y mejor.